Queremos agradecerle muy en especial a nuestros patrocinadores, que también muchas de las ocasiones, ellos son los que nos hacen que hagamos nosotros este show, porque muchas de las gentes, todavía no llega el día y nos empiezan a preguntar, ¿ahora de qué se van a destratar? ¿Qué van a hacer? Y muchas de estas personas nos dicen, ¿sabes qué? Les vamos a apoyar. Una persona muy en especial es el restaurante Anto. Bueno, todos son especiales, a nuestro sindicato del ayuntamiento, también, y también a la señora, bueno, a mi señora esposa, que es la que nos trajo, los trajes, las pelotas a precio de mayoreo. Al comercio de Ixahí, ¿no? ¿Verdad, Ixahí? Que también nos, este, nos apoyó. Nos obsequió las pelucas. Muchísimas gracias.